Para muchos peruanos, sobrevivir a la COVID-19 es solo el primer reto para recuperar su salud. Un largo camino de secuelas los espera. El más peligroso de ellos es el daño renal que provoca la COVID-19. La mortalidad es alta, es aproximadamente el 80%. La mayoría de pacientes que si además hacen estos problemas de insuficiencia renal aguda, pese a los esfuerzos de diálisis que por supuesto se administran, los pacientes tienen alta mortalidad y tienen mal pronóstico. Así lo afirma el doctor Edwin Castillo Velarde, jefe del servicio de nefrología del hospital Guillermo Almenara. Este establecimiento médico alertó que uno de cada cinco pacientes que tuvieron COVID-19 han sufrido el mal funcionamiento de sus riñones. Cuando el riñón falla bruscamente su funcionamiento. Cuando un riñón falla bruscamente su funcionamiento, se alteran sus funciones, como normalmente es de mantener o evitar la acidez de la sangre, o como es también evitar el exceso de agua en el cuerpo, o como lo es también favorecer que las toxinas, que normalmente deben eliminarse por el riñón, pues se eliminen. El COVID-19 es una enfermedad inflamatoria que además de dañar los pulmones, también puede provocar trombos en el sistema circulatorio, los mismos que terminarían afectando a los riñones. Se compromete la circulación, ya sea porque no circula adecuadamente, porque se forman pequeños trombitos, entonces ese es un factor. Los pacientes que sufren problemas renales como consecuencia del coronavirus deben llevar una dieta estricta. Si uno ingiere una buena dieta basada en plantas, vitaminas, minerales, y evita comida procesada, que tenga químicos, que tenga preservantes, que tenga sodio, evidentemente eso fomenta probablemente una buena circulación, y eso justamente es lo que quiere el riñón. El riñón es uno de los pocos órganos humanos que pueden regenerarse rápidamente. Solo basta seguir su tratamiento con rigurosidad y permitir que este importante órgano se recupere con el tiempo.